Música Bien amigos, hoy es domingo 28 de enero del 2024 horas extras, luna llena y hoy la Iglesia Católica conmemora uno de sus más connotados santos, Santo Tomás de Aquino también a Tirso, Calínico, Flaviano, Julián y Leónides Un día como hoy, en 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boisier inicia la invasión del territorio oeste ante la actuación de Núñez de Cáceres ya el presidente anterior había iniciado acciones para poner en vigencia el Tratado de Basilea en 1870, desde San Tomás, Luperón, dirige una protesta al Congreso por las negociaciones entre Estados Unidos y Báez para convertir el país en una colonia norteamericana la excusa fue la Bahía de Samana hace mucho que Estados Unidos está interviniendo en diferentes países 1794, con motivo de la guerra entre España y Francia llega a Vallajá, hoy Fort Liberté una escuadra española de tres navíos y dos fragatas al mando de Aristazábal intimando a las autoridades francesas a la rendición de cuentas 1899 el secretario de Relaciones Exteriores Enrique Enríquez extiende instrucciones a la Comisión Dominicana que junto a la haitiana debe constituir una comisión mixta delimitadora de frontera entre ambas naciones 1935 muere asesinado en Nueva York Sergio Bencosme abogado político antitrujillista de la familia Bencosme 1963 es allanada a la Embajada Dominicana en Haití con motivo de la protesta del gobierno dominicano 1965 enero 28 tropas de los Estados Unidos desembarcan en el territorio nacional con un poderoso contingente militar enero del 65 2010 llega al país el presidente de Honduras Manuel Zelaya luego de salir desde la Embajada Hondureña de la Embajada de Brasil en cumplimiento a un acuerdo firmado con el recién juramentado presidente hondureño Porfirio Lobo y el mandatario dominicano Leónel Fernández se trató de que Leónel Fernández logró asilar aquí al presidente Zelaya con un acuerdo con el presidente Lobo tuvimos al presidente Zelaya en República Dominicana él y su esposa que luego fue presidenta de Honduras ese mismo día llegó de la República de Taiwán Ma Jingyu para tratar temas con relación a las ayudas para Haití en una reunión con el presidente Fernández Efemérides Internacionales Estados Unidos termina su control sobre Cuba y toma la presidencia del general José Miguel Gómez 1906 1967 la entonces Unión Soviética y los Estados Unidos firman un tratado por el cual ningún país puede reclamar soberanía sobre ningún otro en el planeta 1981 ah no hay que aclarar que el tratado fue un tratado que garantizaba que ningún país como Estados Unidos y Rusia y Unión Soviética no podían ejercer un reclamo diciendo que un planeta que había sido o que ha sido descubierto o aterrizado o alunizado o lo que sea que el país que llegue en esa nave no puede decir es propiedad de ese país 1981 se suscita en combate entre fuerzas militares de Ecuador y Perú en la zona fronteriza de ambas naciones y en 1986 un 28 de enero explota el trambolador Challenger un día como hoy nacieron aquí en República Dominicana la diseñadora Marta Sirí el periodista escritor y director del periódico hoy ex director del periódico El Siglo don bienvenido Álvarez Vega uno de nuestros más éticos y mejores periodistas que tenemos vivos en la República Dominicana un día como hoy nació el amigo economista ingeniero dirigente del partido reformista ex ministro de Hacienda y ex gobernador del Banco Central Don William Guillermo Caram y Herrera Guillermo Caram nació un día como hoy nació un día como hoy el empresario locutor publicista Don Marino Rafael Ortiz y Landrón Freddy Ortiz está de cumpleaños la doctora Altagracia Cavada el ingeniero Fabio de Jesús Ortiz el periodista y poeta José Echenique el señor Francisco de las Rosas padre de nuestra coordinadora de estos programas Yudelca de las Rosas queremos queremos también elevar una plegaria a Dios por la recuperación de la madre de Yudelca que hace un rato sufrió un accidente cerebrovascular un día como hoy nació Francisco Aponte Espinal empresario farmacéutico y un día como hoy nació el que en un día fuese el hombre más rico del mundo y que hoy es el vigésimo hombre más rico del mundo el mexicano empresario propietario de la empresa telefónica claro aquí en República Dominicana y propietario de varias empresas telefónicas en América el señor Carlos Slim Carlos Slim cumple hoy 84 años esos son los nacidos un 28 de enero le deseamos a todos salud y larga vida quisiéramos aprovechar horas extras para decir que este mes han fallecido amigos y personas conocidas y además se han cumplido aniversarios de meses o de años de muerte de amigos y relacionados un día como hoy el doctor William Hanna cumple cuatro años de habernos dejado el doctor Julio Brache Arseno cumple un mes de haber fallecido fundador del grupo Rica la doctora Betania Peláez Ortiz quien fuera la esposa del doctor Ramón Pina Acevedo falleció el día 17 de enero de este mes en el día de ayer falleció y fue sepultado el doctor periodista ex ministro de educación Pedro Gil y Turbides y también nació perdón murió en el día de ayer un personaje que nos extraña mucho que solamente aparece en una pequeña esquela mortuoria sin embargo perteneció a un grupo musical muy popular en los años 70 compuesto por los mellizos Pichardo Tito Saldaña y Nandi Rivas los componentes de un conjunto musical que en su época llamamos los solmeños falleció Rafael Horacio Pichardo y Vicioso hermano de Horacio Pichardo que componían parte del grupo los solmeños Tito Saldaña y Nandi Rivas completaban la el grupo de los solmeños de los años 70 esto es lo que tenemos de efemérides de onomásticos y de necrológicas vamos pues a hacer una pausa y regresamos con horas extras a hacer una pausa de la 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 y y y y y y y y y Gracias.